Y quiero terminar con una reflexión que tenemos que aprender de este Mismor de Tehilim. Así como David Amélech se dio cuenta que él tenía un talento especial, en este caso escribir y formular, recitar a Hashem lo mismo de Tehilim, porque todos nosotros, cada uno de nosotros, también tiene un talento especial. Todos tenemos un talento. El tema es si hacemos como David o no hacemos como David Amélech. Hacer como David Amélech significa que yo ponga mis talentos o mi talento al servicio de Hashem. Si yo pongo mi talento a su servicio, entonces tengo un argumento fundamental en mis manos. Imagínense, como yo conozco muchos amigos que están viendo este video ahora, conozco a tanta gente, por ejemplo, que tiene talentos de líder o talentos para organizar y lo hacen muy bien en sus negocios, pero también lo hacen en sus batequeneses, en sus comunidades. Entonces, tienen ese argumento que no hace falta que lo digan, pero Hashem lo sabe. Hashem, para que esta sinopoeba funcione, me necesitas. Es como ese pequeño soborno que cuando Hashem ve que utilizo mis talentos para ese buen servicio, no es fácil que me deje ir. Tengo que hacerme necesario para él. Si tengo dinero y lo uso también para hacer acá y ayudo a otras personas, ese es mi talento también. Sé ganar dinero, pero lo pongo a su servicio, lo pongo al servicio de Hashem. Entonces, tengo un muy buen argumento para rezar la Boreh Olam. Cuando le rezo a él, tengo que recordar y decirle a Hashem, voy a usar, voy a seguir usando, o voy a usar, o también, voy a empezar a usar mis talentos para servirte. No me dejes ir. Es utilizar este argumento de David Amelech, que no es algo verbal nada más, que tiene que ver con lo que hacemos con nuestras vidas y cómo ponemos nuestros talentos y nuestras virtudes y lo que tenemos y lo que somos y lo que hacemos al servicio de Hashem. Si hacemos eso, Hashem nos va a escuchar. El primer paso es reconocer qué talentos tengo, es reconocer qué me hace a mí especial. Y de la misma forma que todos tenemos una cara diferente y, como se dice, huellas digitales diferentes, cada uno tiene un talento distinto. Encontrémoslo, usémoslo al servicio de Hashem y tendremos, diciéndolo o no, recordándoselo a Hashem o no, porque David Amelech no tenía que recordárselo a Hashem, pero lo escribió porque tenía que recordarnos a nosotros que si tenemos un talento lo usemos para él. Entonces, recordándolo o no a Hashem, siempre que pongamos nuestros talentos y virtudes a su servicio, tenemos entonces el mejor argumento para que Hashem escuche nuestras tefilot.